Ser más para servir mejor. Becas por criterio de excelencia. Beca por excelencia académica al más alto promedio de la carrera, 80% de descuento a partir de segundo nivel. Beca por excelencia académica colegial, para mejores egresados de colegios fiscales, particulares y fiscomisionales, 80% de descuento desde primer nivel. Beca cultural, para estudiantes que formen parte de los grupos de música, danza y teatro, 10 y 20% de descuento desde segundo nivel. Beca a deportistas de alto rendimiento a nivel internacional, 60 y 80% de descuento desde primer nivel. Revisa los detalles en www.busesi.edu.es. Comunícate al 099-87-5824 o al 2615-500. Vive una experiencia educativa que transforma. Busesi, deja tu huella.